¿Quién es la primera persona que desea levantarse en el nombre de Jesucristo y venir aquí? En gloria de Dios Hoy es el día de Buena Nueva, el Espíritu de Dios se está moviendo, está tocando todos Está llamando, ven a Jesucristo Sal de allá de la tribuna, ven, baja, baja Ven acá aquí, vienen todos estos espacios Déjate entrar en el Espíritu de Dios Hoy, vida, Señor Por todo el mal que hace en mí El Señor me ha permanecido en ti Vengo a adorarte, oh Dios Me ofrenda en tu corazón Quiero adorarte, Espíritu y Verdad Muéstrame en tu majestad La belleza de tu estabilidad Y que serás tú, mi canción Jesús Y que serás tú, mi canción Jesús Vengo a adorarte, oh Dios Vengo a adorarte, oh Dios A entregarte el corazón Quiero adorarte, Espíritu y Verdad Y que serás tú, mi canción Jesús Y que serás tú, mi canción Jesús Y que serás tú, mi canción Jesús Y que serás tú, mi canción 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 El profeta Y que serás tú, mi canción Y que serás tú, mi canción Soberano Yo creo que los ángeles Yo creo que los ángeles en el cielo están cantando emocionados Dándole la bienvenida a estas personas al reino de la vida Guíalos, Señor Guíalos, Señor, por los caminos en esta tierra Ábreles las puertas Bendice sus manos Para que todo lo que ellos toquen Sea bendecido Abre las ventanas de los cielos Hace lluvias de bendiciones sobre ellos Cada uno tiene un pedido especial en su corazón Responde ese pedido Atiende ese clamor, Señor Y que ellos vean la diferencia De lo que es vivir solo Y vivir con Cristo en el corazón Cuídanos hasta el fin En el nombre de Jesucristo Amén Ahora que Dios les pido